Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Qué gusto saber que comparten con nosotros, que se suscriben, que le dan a la campana de notificación, le dan like y, por supuesto, que comentan. Leemos los comentarios. Yo prometo, y espero que Manuel me dé ese chance, por lo menos que me dé un minuto, para saludar a tres o cuatro personas de Colombia, de Perú, de Europa, que nos escriben muchísimas gracias. Estamos pendientes a todo lo que comentan. Gracias mil. Nuestra invitada del día de hoy ha sido gobernadora, diputada, senadora. Ella es madre, esposa, abuela, y va a repetir como senadora por Puerto Plata. Comparte con nosotros, Jeanette Burnigal. Bienvenida. ¡Hola! Placer para nosotros. ¡Qué lujo! A mí no me molesta que me digan Jeanette Burnigal de Jiménez. No. No me molesta en absoluto. No, porque es Jeanette Altagracia, ¿verdad? Porque mi esposo era senador y yo le quito la gente. Ajá. Y yo, a mí me encantaba el trato con la gente. Ok. Me aprendía los nombres de todo el mundo. Yo los recibí en mi casa, a todo el mundo. Y entonces la oficina era de mi casa. Mis hijos se acostumbraron a eso. Y yo, feliz y de un buen día, don Waldo Musa Monción llegó a mi casa y le dijo a Chío, yo creo como que ella debe ser la senadora. ¡Ay! Y aquí está. ¡Aquí! Y aquí está. Aquí está, porque va a repetir. Muy bien. Y salió en el periódico, Jeanette, gracias por estar aquí. ¿Ya no quiere que le digan doña? No, a la vez. No. Ni honorable. No. ¿Y por qué? No hay tanta gente honorable. Pero usted es socióloga. No incluyan ese preocupito a mí. No. No. ¿Y licenciada? Tampoco. No, no. Yo me llamo Jeanette. Jeanette. Simplemente. Y ya. Ay, sí. Bien. Y usted reside realmente en Puerto Plata. Claro. A mí me preguntaron mucho eso. Déjame decirte que se conoce a cuánto aquí con este tránsito. No le gusta. No hay que vivir en Puerto Plata. Eso es. Ay, ay, ay. La paz. El frequita. Hay que hacer mucho calor. Allá también hace calor. Sí. Es un calor como con yodo. Ah, eso sí es verdad. Es verdad. Es un poco con yodo. Uno respira mejor. Sí. Claro. ¿En qué área de Puerto Plata usted vive? Ah, yo vivo en la avenida 26 de Agosto. No me pregunto en qué decir ese día. No, está bien. No hemos podido averiguar. Se llama realmente comandante de UNESCO ASCU. Ok. Pero cuando le quitan los nombres a las calles, se queda con el mismo viejo. Esa es la realidad. Nadie se lo cambia. Ginette, lo de involucrarse en la política, usted primero estuvo en el Partido Reformista. Sí. Manolo cambió su rostro cuando mencionó el Partido Reformista, porque no sé si ha visto el programa. Él tiene un conflicto fuerte. Eso lo va a hablar a él. Entonces, estaban primero. Y pelea con Paragra en público. Cuéntenos de eso para ver si le cambia el rostro otra vez. Adelante. Mi esposo fue ministro de Obras Públicas. Excelente ministro. Porque daba mantenimiento a las carreteras. El nombre de su esposo, por favor. Miguel y Jiménez me son Chío el Bueno. Chío el Bueno. El original. Y hay un Chío malo. Ay, tú sabes. El Chío es el bueno. El que estaba en agricultura. El suyo es el bueno. El bueno y el original. ¿Y es malo, Chío Jiménez? No sé. El mío es el bueno. ¿Pero Chío Jiménez que se llama también? No tengo idea. Pero sí es el bueno. Ay, qué fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces yo... Desde chiquita me encantó la política. Era profesora. Mis maestras me dejaban de sustituta cuando tenía vacaciones. Y me tenía que embarcar muy duro porque mis hermanas que estaban en el curso me debajo que yo, que le iba a dar clases. Se buscaba la enciclopedia para hacerme preguntas. Y entonces yo tenía que salir del paso. Y nada, me encanta el trato con la gente. Esto de ahí es una medicina. Cuando la gente te quiere, tú te sientes bien. Eso es una maravilla. Yo oigo gente que dice que gasté millones en la política. Yo no gasto millones. Yo no ando con la espalda. O sea, pero usted no pone baila. Usted ha sido dichoso en la política. Sí. Usted ha sido dichoso. Feliz. Lo que pasa es que no es de ahora que ella tenía esto también, que ella la conoce. Cuidado, cuidado. Yo me he reinventado con los años. Pero no nos dijo que usted le dijo a Balaguer. Espérate. Bueno, en la Isabel, en la cuna grande. Sí. Don Bello Pérez de Bello. Pérez Bello. Me da la palabra porque yo soy la esposa del senador. Sí. Y también de la femenina, más o menos. Sí. Y le digo, mire, presidente, todas esas puercas madres que están ahí y todos esos beceros fueron repartidos ya. Por eso es el discuto de la gente que está voceando aquí. Eso no es verdad. Y a Mekita, que era el ministro secretario de Agricultura, que en ese tiempo era secretario, me decía, ya, Ginés, ya. Y yo, no, es que ustedes lo están engañando. Lo están engañando, todo eso lo repartieron antes de que usted llegara. Pero, ¿cómo es? ¿Cuál fue el contexto de la situación? Que había una protesta en el reparto de puercas madres y de una serie de becerros y de algunas parcelas que iban a entregar. Y antes de que llegara el presidente, las habían repartido. Y entonces estaban haciendo creer que inauguraban en el momento que el presidente llegó. Yo lo dije. Sí. ¿Y qué le dijo? Dio en la mesa y dijo que no. Yo que sí, él que no. Oye, a Balaguer. Sí. Entonces resulta que pararon el mitin, exacto. Ay. Se acabó ahí mismo. Por supuesto, mi esposo me dio un boche del tamaño mío, más grande. Y cuando fui a la convención, mandaron a Luis Dorar a romper la convención y a que yo no fuera senadora. Ay. Sí. Y las rompieron, la convención. Claro, sí. Sí. ¿Y eso se daba en el Partido Reformista? Claro que sí. ¿Hacían desorden y de todo? Bueno, sí, de vez en cuando. Mi esposo se llevó a la luz una vez. ¿Cómo es? Mi esposo se llevó a la luz en el partido allá. ¿Cómo fue que se puso? Para poder elegir a Fernando a Barrio Bogal. Pero Fernando no tuvo el... Ajá. Porque hay que tener entusiasmo en el sitio adecuado. El esposo suyo vio como una jugada y él se llevó a la luz. Claro, para poder entonces poner a Fernando presidente del partido. Y no se dio. No se dio. No se dio. Ok. ¿Usted fue senadora en el 98? 2002. Ajá. ¿Pero eso fue por el Partido Reformista? No, señora. No. Por la Unidad Democrática. Ah. Por sugerencia de Peña Gómez. Ajá. Porque eso le iba a decir, de reformita se fue para el PRD. Peña Gómez entendió que yo debía, me lo aconsejó, hacer una transición y no irme directo al PRD. Yo me iba a frequecita directa con Peña Gómez. Feliz. Y me dijo que no. Entonces, en ese momento recuerden, Hipólito Mejía, que era el vicepresidente, le da el cargo a Fernando. Sí, sí, sí. Le cede en el acuerdo de Santiago. Exacto. No, el acuerdo de Santiago no. Ese no fue. No, no, no. El acuerdo de Santiago. En el acuerdo de Santo Domingo. ¿Qué pasó? No, un acuerdo. El acuerdo que hicieron Álvaro Evoel y José Francisco Peña Gómez. Desde ese día de mi, yo soy de historia política. Que eran hermanos, que eran hermanos. Está bien, desde niños se criaron. Peñago me veía por la ventana, la televisión, en la casa de Álvaro Evoel. Que era el candidato, le cedió el cargo, entonces a Fernando. Y fuimos, ahí estaban las elecciones en el 1934. Peña presidente, vicepresidente, Álvaro Evoel, por la Unión Democrática. Por primera vez ganamos en Puerto Plata. Por primera vez. ¿Siempre perdían? Sí, sí, ganaba reformista siempre. Oye, mira. Pero usted entonces no ocupó ningún cargo en los gobiernos reformistas. No, no. Ninguno. Usted solamente fue la esposa de un ministro, de un funcionario. De un ministro y de un senador. Dos veces. Ok, y un senador. Perfecto. Como ella tiene ese trato con la gente, por eso decían, pero tú deberías ser senador. Inclusive, con la ley 5088, la ley de drogas. Sí. Mi esposo estaba en Venezuela haciendo un curso. Y yo había que aprobar esa ley que era de autoría de él. Y se la fue modificada. Y me mandaron, ¿tú sabes dónde quién yo fui? Donde Vicente Sánchez Baré. Ajá. Para cabildear que se aprobara esa ley. ¿Y cómo lo cabildió? ¿Qué hizo? Oh, los senadores hablaban porque votaran porque sí. Y Vicente Sánchez Baré y yo logramos, en ese tiempo le puse un telegrama a Chío, ganamos. Aprobaron la ley. En 488. Yo fui a hacer milobismo al Senado. Muy bien. Pero milobismo fino. Fino. De hablar para que votaran porque sí. Sí. Luego, Balaguer, cuando iban a nombrar a Leo Matos Berrito, que el gobierno de Hipólito, que ayudó a un chin y Hipólito estando en la junta. ¿Cómo lo ayudó un chin a Hipólito estando él en la junta? Bueno, pues Balaguer se incomodó y lo iban a nombrar ante la Santa Sede. ¿Verdad? Y yo le tumbé 12 veces el nombramiento. Ay, santo. ¿A quién? A Leo Matos Berrito. ¿Y por qué usted le tumbó todas esas veces el nombramiento? No vamos a traer esas cosas aquí porque fue una cosa medio triste, pero hubo un suceso que yo entendía. No, pero lo que pasa es que hay una generación que desconoció todo eso. Lo que siempre es lo que le pasó en el pasado. Exactamente. O lo que hizo Matos Berrito en el pasado. Además, decía que yo vivía mucho en Puerto Plata y no podía ver una liga de invierno. Y no tumbó la liga de invierno. Ah, sí. Entonces yo, hasta aquí por ahorita me llamó y me dijo, oye, hay que ponerlo. No vaya a la sesión, por favor, y deja que aprueben ese hombre. O sea, usted lo hizo por un acto de sororidad, se puede decir. Yo lo hice como en solidaridad a la mujer. Exacto, sororidad. Y además, incómoda como el puertoplateña, con una persona que me tumbó dos veces poder pertenecer a la liga de invierno. Aduciendo que yo vivía mucho en Puerto Plata, pero en Mancordia yo vivía muchísimo. Sí. Y en San Pedro también. Cierto. Ahora que el puertoplateño. ¿Cuántos peloteros tiene, senadora? Nosotros somos lo máximo nosotros. ¿Cuántos peloteros tiene? Y Bartolo. ¿Eh? Y Bartolo Colón, dime. ¿Quién más? ¿De Altamire, Bartolo? De Puerto Plata. Bueno, en Puerto Plata. ¿Quién más? No tiene más nadie, senadora. Hoy que tú querías que bolita por pila. Ah, sí, tiene. Entonces, yo me voy a decir que está bien ella. Déjame decirte algo. Dígame, dígame. En Puerto Plata, un viernes, sin tener un estadio que se está reparando ahora, escucha bien, un juego de exhibición de Gigante y Águila viene a las 2 de la tarde, lleno, en el play roto de Baratao, donde estaban las luces. Porque se veían los ramilletes de muchachitos, te voy a traer la foto yo, encaramado a casa llena. Viene a las 2 de la tarde, 100 días de trabajo. Fanático full, somos los puertoplateños. Senadora, ahora usted tuvo la dicha. Del deporte. Y estamos ahora terminando el estadio José Briseño. Bien. Junior Novoa dice que fue de los estadios mejor diseñados. Bien. Y también remodelando ahora la cancha de fútbol con grama artificial. Muy bien. Senadora, usted tuvo la dicha ahora. Entonces, déjame decirte que ese día yo le dije, no, yo no me voy. Yo me paré y hablé. Y le pedí al Papa que no recibiera a esa persona allá. Porque en ese tiempo no tenía. A Mato Berrido. Claro, yo no tenía WhatsApp ni tenían en ese tiempo, en el 28. Me paré, me desahogué y los varones votaron por él, yo no. Yo hice un voto contra él. Muchas personas se estarán preguntando, muchas jóvenes, se estarán preguntando cuál fue el suceso con Mato Berrido. Búsquenlo en Google, que ahí está. Sí, usted tiene familia. En estos días me lo encontré. Pero bueno, que lo busquen en Google si quieren realmente, para no traerlo ahora de nuevo. Búsquenlo el suceso que ejecutó Mato Berrido. Las cosas de la vida. Porque este programa es para uno decir las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, si usted viene con miedo, dígalo. Lliné miedo a papá Dios nada más. ¿Eh? A papá Dios nada más. Ah, bueno. Ni al marido, le tengo miedo. A papá Dios. No porque usted era la senadora en la casa y él no lo sabía. Lo grande del caso es que Balaguer le manda a decir a Jacobo Magruta, presidente del Senado. Ese señor detenido por lo que pasó y el mensaje se lo envía con mi esposo que era senador. Sí. Entonces, en ese tiempo, los senadores nombraban a los jueces. Sí. Y mi esposo tuvo que dar el mensaje y el señor no se tuvo ni dos meses en la cárcel afuera. Mato Berrido. Sí. Ni dos meses. Ni dos meses. Ella fue gobernadora. Y mi esposo tuvo el privilegio de escoger a una persona que ha hecho historia en la República Dominicana, mujer, y a doña Miriam, mi hermana, procuradora general de la República, siendo mi esposo senador. Él la buscó. Él fue quien la buscó. Y pregúntale a ella si lo volvió a ver más nunca. No. Hasta que yo ahora como senadora la visité. Y él fue quien la buscó. Y me dijo, usted me queda buscando comunista a mí para ponerme a mí en la judicatura. Entonces Chío le contestó que era muy contestatario. Lo sigue siendo. Pero déjeme salpicarle su gobierno de democracia. Déjela ahí. La señora tiene heresia. Ok. Él la buscó para jueza. Nombraban los jueces en ese momento. Él la buscó en uno de los gobiernos de Balaguer. ¿Seguro? Ok. El esposo de ella. Sí, sí. El esposo de Don Chío del Buen. El Buen. Trorina. Trorina. Ginette. Usted después fue gobernadora. Ajá. Entonces ese cambio de senadora a gobernadora. O sea, ¿cómo se dio en Puerto Plata? Sí, porque yo te digo la historia también. Ay, Dios, ¿se va a acabar el programa? No, no. Tenemos tiempo. Yo tenía un ochenta y pico por ciento de las encuestas. Pero decidí acusar a una asociación tripartita de la concesión de los aeropuertos. Y entre ellos acusé... Adelante. Acusé a PRD y a mis compañeros de ser socios de los que iban a concesionar el aeropuerto. Y ante la Suprema Corte de Justicia, hice la instancia, la demanda. Estaba ahí en ese momento el don Jorge Subero Isa, que era parte de los concesionarios, porque él era el presidente, el que manejaba como decano de la Facultad de Derecho de UNIBE. Y entonces no se inhibió. Le pedí que se inhibiera, no se inhibió. Pero él era presidente de la Suprema. Precisamente ante él. Tenía que inhibirse, exacto, si tenía interés. Le pedí que se inhibiera porque tenía vínculos. Exactamente. No quiso. Y me tumbó mi demanda. ¿Cómo? Sí. Ella es fuerte. Después me tuve que me amice amiga de Lona Suri, porque me hicieron gobernadora. Ajá. Yo no puedo pelear entonces con el dueño del aeropuerto. Ay, pero entonces ahí sí usted... Ah, se fue de parte de ellos. No, no. Ya estaba concesionado, ¿qué tú querías que yo hiciera? Ok. Gobernadora. Cuando llego al aeropuerto y veo muchísimas fotos de Valladolid, bueno, ¿qué es esto? Yo llamé a Abraham y le dije, no, no, no. Foto de Puerto Plata, ¿qué? Claro, porque no estamos en La Romana. Y arreglemente aeropuerto bonito y todo eso. Amiguito. Sí. Sí. Usted ha sido senadora, diputada. ¿Usted le marcha al barrilito? Usted es de las que toma el barrilito. La compensación salarial, porque no soy hipócrita. Como un montón que no lo cogen y se lo ponen en asesores de 120. Mejor se lo doy a los que necesitan. Pero tú estás diciendo que hay gente que lo coge. Un momento, un momento. Y Alicia Ortega no pudo ponerme en los medios, porque yo devuelvo mes por mes auditado lo que gasto. Tengo una oficina en Inver, una oficina en Puerto Plata, donde se le dan clases de computadora a chicas de 60 años. Porque usualmente no van a coger clases porque le dan apuros. Y a coger el Xero o Vol a una escuela regular. Y hemos graduado ya como casi 12 grupos de chicas de 60 años que tienen negocios, pueden llevar su contabilidad. Me encanta eso. Y ahora, la exigencia en Inver, un chico se graduó. Oh, de 60. Y una directora de escuela cogió el curso. Miriam en Inver. O sea, usted coge el barrilito y lo utiliza. La compensación salarial. Que paga impuestos a impuesto interno de esos fondos. Pero, Sergina, usted lo está utilizando de buena manera. Pero hay personas que lo que hacen, que es problema de eso. Problema de ello. Me gusta el estilo de ella. No, no, no. No, ella está incertada. Me gusta el estilo de ella, pero es guapa. No, problema de ello. Pero venga acá. La primera que entrega esos fondos, auditado, me pongo eso yo. Y cuando Alicia pasó a chequear una pintura que dio Nene, el pobre Nene. ¿El pobre Nene? Claro. ¿Por qué el pobre? Por verdad rápido, queriendo cumplir todas las órdenes que le daban. No esperó a comprar contrataciones y le hicieron así. ¿Cómo fue que le hicieron? ¿Por qué le hicieron así? Bueno, porque tenía que esperar un proceso que ahora estamos modificando la ley de comprar contrataciones. Porque los legisladores no se dan cuenta, probando leyes, moniando otros países. Lo que hay que hacer aquí es adecuar las leyes. Le pusimos una camisa de fuerza a todos los ministros y a todas las empresas del Estado. Estamos modificando la ley para que una persona pueda hasta 25 o 20 millones con tres licitaciones comprar una bomba que se dañe. Estaban acusando a Feyito, al pobre, de tener caja chica de 2 millones. Ajá. ¿Y cómo da agua? Y en Corra Plata, si con una bomba ahora en vuelta larga, el director de Corra Plata tuvo que pasarse tres meses esperando que le aprobara a Rijo. Cierto. Para poder comprar una bombita, por Dios, no se puede. ¿Cómo usted ha logrado ser senadora? ¿Bajo cuáles métodos? Como tú me encontraste en Estados Unidos, sencillamente Ginés, así mismo. ¿Cómo fue que usted se lo topó a él? Cuénteme. Un amiguito de él me vio, que andaba sin cualquier espalda, me dijo, ¿y su escorta? Digo, yo, nunca he tenido una escorta. Tengo un marido que alguna vez se incomoda, pero ese es mi escorta principal. Claro, muy bien. Sí, y nada, yo misma. A mí me asaltaron aquí, en la Federico Gerardino. ¿Cómo va a ser? Me volaron y me rompieron un brazo. ¿Qué? Mi esposo le... En vez de ir a recogerme... Sí, sí, yo recuerdo, le pasó eso. En vez de ir a recogerme, él se fue tras los ladrones. Ajá, sí. Entonces lo agarró por aquí, y el que iba atrás le dio un maquinazo por aquí y le rompió la gente. Y yo estaba muy ofendida, pero yo me revisé entera, porque como yo juego golf... Qué fina. ¿Qué me pasó? Me senté. Mi sueño era ser médico, pero me quedé antes de tiempo. Está bien. Y resulta que me revisé entera y cuando me vi la mano, digo, me rompieron el brazo. Bueno, me dice el doctor en el centro médico, ¿usted se atreve a que se lo jalen y se lo pongan en su sitio sin anestesia? Digo, si no me di anestesia, porque tengo la presión bajita, jálelo. Chuc, me lo jalo y me lo puse en su sitio y después y eso. Ay, qué guapa. Los tígeles de Puerto Plata me dijeron que son mis amiguitos. Sí. Si es aquí, nadie le pone un dedo arriba a nadie. Entonces la policía fue, no pude acusar a nadie porque andaban con cacos iguales. Y yo no voy a poner a denunciar a una gente sin que estuviera segura que fuera esa persona. Sí, claro. Para que me le diera muchísimo palo a cualquier persona que no fue. Imposible. ¿Cómo usted se ha granjeado los votos en Puerto Plata? Por favor. Yo no hablo de votos. No, ni me interesan. Yo hablo de amigos, de cariño, de confianza. Ok. Yo no ando buscando a gente que me agradezca. El agradecimiento no vale. El que agradece eso no vale. Usted tiene que confiar en la persona, quererla. Y hacer la cosa de corazón. Pero usted regala su canatilla. Ni lo publico, la compro yo. Receta. Exacto. Resuelve ahí, que yo que paga cena. Y acabo con mi marido con los becerros de la finca. Oye, claro. Ginette, José Horacio Rodríguez y usted, ¿cómo se llevan? Muy mal. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? Porque nosotros tenemos una ley que actuamos en el Senado, la Ley de Incentivo al Turismo Náutico. Que según la Ley 95.13, que modificó la 158.01, todo el que va a invertir en turismo y va a hacer una inversión que vaya a beneficiar el país, tiene que tener algunas excepciones para poder invertir. Y resulta que una inversión en una marina es turística. Nosotros tenemos por aquí más de 500, 400 mil veleros y yates que pasan por el Caribe y el Atlántico anualmente. Y no llegan aquí porque no hay seguridad jurídica. No tenemos un ordenamiento. Aprobamos la ley 05.23 de... Recientemente. Exacto. Que es más o menos... Tiene más o menos las cosas iguales que nos protege. Somos parte de Solares, que protege una agrupación internacional que después de 9.11 se formó. Y todo es para darle una... Un marco jurídico, protección. A esa inversión. Tenemos una bahía de gracia en Luperón con 100 kilómetros lineales, saneada. El alcalde junto con la familia Capellá de Santiago que se creen que vivieron, nacieron en Luperón. Han comprado hasta subsionarodes de basura. Reciclan los plásticos. Y hoy en día los manatí de Punta Rusia y las ballenas que van para Samaná primero pasan y saludan la bahía de Luperón. La bahía donde se escondían los piratas. O sea, ahí hay inversiones paradas. Entonces José Horacio... Porque él quiso decir que era para rico, pero más riquito que José Horacio no hay ninguno. José Horacio es riquito. Ornes. Dime. Entonces él estaba quejándose de que usted hiciera en ese marco lejos. De que saliera para los ricos. Y hay un 1% para que cualquier... Pero es para los ricos. Díganos la verdad. Es para los ricos. Para ustedes protegerse. No, señor. Para ustedes tener privilegios los ricos de Puerto Plata. No, mi hijo. Le pregunto. Si ustedes los ricos de Puerto Plata quieren tener privilegios con los cuartos de todos. Ahora mismo se está haciendo una varina bellísima en Mario San Juan. Y tenían derecho a tener una sección para poder importar. Hay fabricantes en Luberón de catamaranes. Te invito a verlos. Los invito a ver. Gracias. De yesquí, de lanchas, de yates. Eso van a tener una sección. ¿Qué beneficio tiene el país con esa ley que ustedes aprobaron de secciones fiscales? Los heys, sino que tengan un yate, cualquiera. Gente que vive aquí puedan ir a sacar su matrícula aquí y no a Miami que le sale más barata. Ok. Y que puedan tener excepciones. Si usted se va a quedar aquí seis meses en vez de tres y usted quiere tener aquí una marina, una lancha guardada, usted va a emplear gente para que se la limpie. Sí, sí. Y tiene una dinámica a la marina. Vaya a la marina de Ocean World que está bellísima, a la marina de Montecritte, vaya a la de Bávaro, a la de Punta Cana, a donde quiera. Hay una marina aquí, mismo en Jaina. Dígame la verdad. ¿Ricos de Puerto Plata metieron dinero para que se aprobara esa ley? Por Dios. Dígame. No, pues yo pregunto. Usted es otra mujer que habla sin miedo. Déjame decirte. Se movió un dinerito ahí para que aprobara esa ley. Esa ley es para que haya un ordenamiento jurídico. Para que la Armada, igual que en España, igual que en Chile, sea la que maneje una Armada especializada con una ventanilla única. Yo tengo aquí... Te voy a... Permíteme mi teléfono, por favor. Para leerles aquí, que no debo hacerlo, algo que me mandaron desde Estados Unidos, donde un yate se acercaba a Samaná, le aparecieron dos gente con armas largas y una yolita que no eran de la Armada. Los apuntaron con armas largas y luego la Armada los rescató y pudieron llegar a Oshamur. ¿Y qué pusieron peligro en la costa de República Dominicana? ¿Por qué? Porque no tenemos un equipo de GPS, de comunicación, que el que viene aquí llegando a las tierras dominicanas, se pueda vía un GPS, una comunicación, un radar, decir estoy llegando y matricularse desde allá o decir voy de invitado. Es un ordenamiento real y único. Eso no es para ricos. Decir eso una gente de estúpido y populista que quiere ganarse la buena pro de gente que no lee. Yo te puedo dejar si tú quieres por aquí con asesoría de Ángel Ramos Brusiloff, con asesoría de medio ambiente, de turismo, los fabricantes de yate de aquí, los fabricantes de jet ski, gente que quiere levantar la industria que tú sabes dónde venden. Venden en la Bahama. La Bahama no da por aquí año por año en la Bahama. Se gana todo el cuarto del mundo. Estamos dejando de ganar casi 400 millones de dólares anales porque la comisión firmó completa la aprobación y don José Horacio se bajó y dijo que era para riquito y... Y usted no le respondió, no le dijo algo a él. No, no, no. No vale la pena. Yo voy a ir a hablar. Cuando la ponga en la agenda de nuevo, yo voy a hablar allá en la Cámara de Diputados. No vale la pena. Pero usted puede ser, usted como senadora va a la Cámara de Diputados como separó el ministro. La ley me permite ir, si es un proyecto mío, a ponderarlo. Los reglamentos del Senado y de la Cámara lo permiten. En días pasados usted dijo, senadora, que nosotros no podíamos hacer ejercicio de xenofobia en el país. Y un grupo ha entendido que usted favorece el que le demos ciertos privilegios a los nacionales haitianos. Ay, mira, yo gocé un mundo que los empleados del campo de golf a las seis de la mañana me llamaron de Puerto Plata que estaban en una camiona y yo me fui en pijamas acá. Porque esa gente tienen 20 años trabajando con nosotros, son mi familia, aunque sean estianos. ¿El campo de goles de usted? No, señor. ¿Familia? No, de una serie de accionistas, pero mi esposo es que firma los cheques y maneja la contabilidad. Ok, él trabaja allá, pero es de los dueños. Ya no lo es, ya me tiene las acciones. Ok, sí. Ahora, pero lo dejaron por serio manejar ahí, quisieron que se quedara manejando la finanza. Bien. Entonces resulta que también yo fui y defendí a mi gente. Es una juventud suerte que... Pero usted fue en pijama. Clarines. En pijama yo fui. ¿Pero qué tipo de pijama? Mi pijama es bermuda. Sí. Bermudita. Bermudita, ya. Duerme copitita. Me subieron a las redes. Sí, y yo fui muy feliz. ¿Por qué? Porque esa gente tiene su permiso y no lo han renovado porque no han podido. Y la encargada de recursos humanos de allá está tratando de hacerlo. Y yo pienso que debemos ser cuidadosos. Porque ahora mismo unos dominicanos que hicieron una guardería en Estados Unidos. Ah, sí, sí. Vieron fentanilo a un montón de niños. Es verdad. Sí, sí. Pero dicen que usted tiene empresas y que las empresas tienen como empleados nacionales haitianos que algunos están hasta ilegales. No, no. Han dicho eso de usted. Pueden decir cualquier cosa, pero yo soy solidaria con las personas que necesitan. ¿Cuáles empresas usted tiene que trabajan nacionales haitianos? Ninguna empresa. Esa, el campo de golf. El campo de golf. Ahí trabajan. Y en la construcción. Mi esposo tiene un programa de televisión y un canal de televisión. Y yo tengo un canal de programa de televisión que se llama En Buenas Manos con Ginette. Estoy en la 101.7 de Romance FM en TV Plata en el cable central y estoy en Facebook en vivo. Ginette Senadora. Pero activa. Se activa. Pero ahí yo soluciono cosas. Se reinventa. Ya lo dijo. Me he reinventado por eso tengo a mi marido así. Todavía a esta edad. Espera, bebé. ¿Qué significa eso? Así que... ¿Cómo que te tiene su marido? Por favor, implíqueme. Comiendo de su marido. Enamorado. Aficiado de su hembra. Me pregunto a una joven en alguna mona de gasolina que es una fresquita que yo la quiero muchísimo y me pregunta pero ya ustedes son hermanos. Digo, no, mi vida. No. A esta edad el amor se mantiene. Tiene sus modalidades. Qué bueno. Y yo tengo a mi marido muy enamorado de mí porque yo soy una chica que me he reinventado. Claro. Le iba a preguntar de esos cinco aretes que usted tiene. Usted tiene varios pills ahí. Claro. Me encantan. Y si pudiera me pusiera un brillantico ahí pero no me atrevo porque... Los hijos suyos después le dicen algo. De todo me dicen. Y los anillos que veo que tiene anillos. Ah, no, no, no. De todo. Lo que usted no usa es tatuaje. Fíjate, no me atrevo ya pero me encantaría. Algunos de mis hijos tienen. Ok. ¿Pero tú se lo puede poner aquí? ¿Aquí a tu mamá lo ve a su esposo? No, no. No le gustan. No le gustan. No, a él no le gusta. Pero vamos otra vez porque no se me haga la loca con lo de los haitianos. Usted es pro-haitiano. No, 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 no. Cada quien es su sitio. Aquí hemos tenido la... Pero en sus empresas usted tiene haitianos ilegales trabajando. Ilegales ninguno. Todos legales. ¿Tienes cuántos empleados haitianos usted tiene? 15, 20 años. Creo que ahora mismo deben haber como 5 o 6. 5 o 6. Sí, y te puedo decir que llamamos en estos días al alcalde de Puerto Plata que estaban acusándole en un programa de por qué tenía haitianos y él dice los únicos que se quieren meter a recoger la basura son ellos. Ay, Dios mío. O sea, haitianos en el ayuntamiento de Puerto Plata. Recogiendo basura. Y están legales. Esos haitianos... Están legales. Están legales. Seguro. Y hay una disposición aquí en migración de que si tienen su pasaporte y tienen sus papeles antes de 2022 se pueden quedar. Si es después de 2022, no. Bien. Se deportan de una vez. Yo pregunto. En el caso ahora que tenemos esta confrontación con nuestros hermanos haitianos. A mí llamaron en estos días. Dije. Ay, senadora. Cogieron a un amiguito mío con un carro que alquiló. Y yo digo, ajá, sí. ¿Y a quién se lo alquiló? No, a un haitiano y a un dominicano. Digo, ajá, conmigo no cuente para eso. Segurito que le quitaron un asiento al carro y metieron 20 haitianos. ¿Quiénes son los culpables? Los dominicanos. Sí. Que transigen con eso. Es verdad. Entonces, no podemos seguir prestándonos para eso. En Haití hay un caos. Pero en el caso de la confrontación que tenemos en la frontera con los haitianos, las medidas que ha tomado el gobierno. Excelente. ¿Usted la apoya? La apoyo. Y lo que está haciendo Luis Sabinader, que ahora la baja. ¿A quién usted apoya? ¿El canal de nosotros de la vigía o el canal de los haitianos? ¿Cómo se te ocurre? Yo le pregunto, senadora. ¿Vas a ver dónde usted está? Porque estamos trazando unas rayas. Dominicana soy. Ah, ok. Pero aquí los haitianos venían a Cortalcaña y se iban. Sí. Tranquilito se iban. ¿Y quién los dejó entonces? Porque ellos se iban. ¿Qué pasó? Que comenzó a vivir el caos Haití. Sí. Aquí hubo un presidente que le dieron con declaraciones de Huerta Sánchez y Mella a presidente haitiano. Y se fueron para allá a solidaridad todos. Cada uno de los presidentes de este país. Independientemente que no sean de mi partido. Han sido solidarios con Haití. Sí. Me decía el ministro de Salud que de 1.100 millones de pesos se gastan al año en enfermos del SIDA. El 25% son haitianos. Oye eso. Y se adora el Estado dominicano. En una pena. Entonces tenemos que ver las formas de ver que en qué momento podemos poner un tratado de libre comercio con Haití cuando se pueda. Cuando las fuerzas culpables de desorden de Haití. Sí. ¿Quiénes son los culpables para usted? Bueno, ahí murió el hermano de Hillary Clinton que fue muy culpable que iba a llevar un montón de ayudas a personas pudientes de Haití y nunca llegaban a donde tenían que llegar. Nunca llegaba la solución. Y yo pienso que todos deben responder. En este momento Canadá dijo que iba a mandar a la policía montada de allá. Aquí el negocio con los haitianos. ¿Quiénes son los más beneficiados del negocio del trasiego ilegal de Haitíano? Fíjate, nosotros mucha gente lo hace porque se quiere beneficiar con eso. Pero ellos quieren venir para acá porque aquí se vive mejor. Es lo mismo que tú ves gente que se va por allá por Guatemala. Sí, pero hay gente que está bien. Pero el problema es que hay gente que se está haciendo de muchos cuartos con el trasiego ilegal. ¿Cuáles son los grandes beneficiados? Los nombres. Bueno, si usted lo sabe dígalo y sométalo. No, yo no lo sé. ¿Usted qué sabe? Tenga por seguro que si yo lo supiera lo sometiera. ¿Lo sabe? Claro que sí. De una vez. No, porque Manuel tira eso. Estoy de acuerdo con las medidas porque hay que ponerle coto a la situación. Allí está viviendo la pandilla del caos. Eso es imposible permitirlo. Y ojalá que las fuerzas de seguridad vengan y que el 24 de octubre el impedimento que se le puso a Siria concluya para que puedan venir e intervenir junto con otras fuerzas y que la OEA en vez de dar opiniones a priori venga aquí a ver lo que está pasando en Haití. Yo conozco de un caso de un señor que trabaja con nosotros de esos que trabajan en el campo de golf que su niñita murió de un cáncer en la cabeza porque no tenía quien la tratara ya. ¿Qué pasó ahora? Asaltaron un cuartel y mataron muchísima gente en Haití y están las pandillas son las que están gobernando. Es cierto. Entonces no podemos seguir permitiendo eso de ninguna manera. Ginette, usted habló con relación a las tres causales. Usted se regó en ese momento. Claro. Usted está a favor. Déjame terminar. Quisiera que la empresa Codebi se pudiera seguir multiplicando otros Codebi en la frontera. ¿Qué es Codebi? Codebi es una empresa que vía un acuerdo Peace Hope con Estados Unidos se instala en zona franca en la frontera con Haití y me acuerdo mucho que Milton Ray Guevara todavía no era parte del Tribunal Constitucional medió en esa instalación de esa empresa donde hay 18 mil haitianos trabajando y mil dominicanos y se van todos los días a Juana Méndez y hay guarderías infantiles. Esa es la forma de nosotros controlar la frontera. Ojalá aparezca más empresas que se puedan establecer ahí. Cada quien en su lugar. Claro, muy bien. Le preguntaba ¿cuál era su parecer con relación a las tres causales? Creo en las tres causales y pienso que las mujeres han tenido mucha culpa porque mi útero no es mío. No funciona sin un espermatozoide y la iglesia no tiene capacidad para ser tan drástica con la situación de las causales porque tampoco no saben. No tienen hijos. Yo me crié en una clínica y sé lo que significa. Usted dijo nunca he sido hipócrita. Siempre me he regido por Dios. mis principios y mis valores. Creo en las tres causales. ¿Tú te imaginas el caso en Puerto Plata? Pero hay una contradicción. Exactamente. Hay una contradicción entre usted ser una mujer cristiana y apoyar las tres causales. Claro, no, señor. ¿Tiene una contradicción ahí? ¿Usted me disculpa? ¿Será usted que tiene contradicción? Yo no. ¿Por qué? Porque Dios... Yo le puedo contar ahora mismo lo que pasó con una niña de 13 años que me llamó doña Luisa Marmolejos ahora es interina pero es la encargada de la unidad de la no violencia intrafamiliar y allá se puede hacer un plan piloto. Allá no mandan a ninguna afectada o agredida a llevar ella misma al alejamiento. Hay una conexión directa con la policía y se lleva vía la policía ese alejamiento. No se manda nunca con la persona agredida. Y en Puerto Plata hubieron 25 hombres que pusieron querella por agresión de la mujer. Ok, bien hecho. Claro. Bien hecho. Porque si ustedes le dan a uno sus tablazos a ustedes ya hay que denunciarla. Allá se maneja muy bien. Porque ustedes son muy agresivitas también. Entonces doña Luisa me cuenta que esta niña de 12 años iba a cumplir casi 13 embarazada de 7 meses le dice a ella ¿qué yo voy a tener? ¿qué es esto mío? De un incesto. Ay, 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 ay. Dime ¿qué tú quieres que haga? Que la dejen que nazca. Dios fue tan misericordioso que a mitad del camino para Santiago hacerle una prueba de ultrasonido profunda que no sea así en Puerto Plata de una trivia perdió el bebé. Wow. Y yo le di gracias a Dios porque qué bueno que lo cura diga no se va a un hospicio no se va allí no, qué fácil así, ¿eh? Una persona con un problema en la sociedad que no sabe de dónde salió y más saber que su familia fue quien la agredió y le hizo eso. ¿Usted se imagina? Fuerte, fuerte. Conmovedor eso. Ahora hay formas de usted saber vía la justicia si alguien fue realmente violado o no. Hay formas. Hay que hacer una investigación. Sí, 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 claro. Entonces, que no me digan a mí que no se puede creer en las tres causales. Claro que sí. Lo que pasa es que le daba una brecha de libertad. También. Para que... ¿Qué libertad? Entonces los ricos si pueden ir avante podían, ya lo prohibieron. Pero la cantidad hay personas a dar algo en Estados Unidos o hacerse el aborto allá y aquí hay sitios donde se lo hacían. ¿Quién podía pagarlo? Entonces sí. Sí, pero si hay un marco jurídico que protege las tres causales se puede convertir. Yo viví en una clínica de mi papá y soy médico frustrada. Una mujer con un ataque de presión alta, una preeclampsia que tiene tres hijos. ¿Usted va a dejar que se muera y va a dejar tres huérfanos por salvar uno que llega que no ha llegado? Pero se puede regular. No, no. Pero tampoco podemos permitir que alegremente muchas personas salgan embarazadas y no me hago un aborto de manera olímpica. Esa es una decisión de la familia. Por eso es que ahí entra la familia. No es de la mujer, no es de la iglesia, es de la familia. Yo tengo una compañera senadora con afección cardíaca que salió embarazada y le dijeron que no lo podía tener. Y ella dijo, yo lo tengo. Y lo tuvo. Y tuvo tres. Va a la responsabilidad de que se podía ir. Sí, es diferente porque son condiciones legales. Ella tuvo la oportunidad de decidir. Las mujeres. No es el cura que tiene que decidir. Es la mujer y la familia. Sí, pero entonces... Y la mujer no puede decir sola que es mi útero. Porque mi útero no hace muchacho solo. Pero usted considera que ha sido hipócrita el Congreso. El Congreso es hipócrita. Una parte sí. Dice que son católicos. Yo te conozco un senador que habló muchísimas cosas y después me votó a favor en contra de las tres causales. Y está ahí, búscalo. El día de la sesión. Senadora, usted tuvo la suerte, la dicha, el privilegio de aparecer en este método de encuesta otra vez elegida a través de la encuesta como candidata a senadora. en Puerto Marte no se inscribió más nadie, yo sola. Ah, pues usted fue en coche. Ah, no. Nosotros cogieron miedo ¿por qué? Que no se inscribió nadie, Yené. No. Ah, pero si cualquiera si usted es la única candidata para nadie del PRM. Yo tenía un contrincante dentro del PRM. Ajá. Sí, con muchos poderes. ¿Quién, quién? No, no voy a decir nombres. ¿Qué miedo es? No tengo miedo. No quiero trifulcas. Estoy ahora en polite. Tengo que ser agradable con todo el mundo. ¿Por qué? ¿Quién quiere que sea agradable? En su momento yo hablé. Porque usted está en campaña, ¿verdad? Ahora tiene que ser agradable. No, 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 no. Porque no quiero pelear con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no quiero pelear con esa persona, no me interesa. ¿Pero son amiguitos ya o no? Bueno, ya amiguitos conociéndonos. Se están conociendo. Bien. No, no, amiguitos no. Sabiendo para lo que doy. Cada quien ya conociendo. Pero no tengo por qué mencionar. No le voy a dar importancia. No. Bien, ok. Entonces usted fue elegida junto con un grupo. Hay un grupo de los que no fueron elegidos que amenazan con la posibilidad... Yo hoy hablé en la prensa. Ajá. Y agradezco la invitación a este programa tan escuchado. Gracias. Y tan visto. Honor para nosotros usted. Porque yo gozo un mundo. Gracias, gracias. El asunto es que yo dije que me daba mucha alegría ser candidata. Ajá. Y me voy a afligir. Y mucha pena. ¿Por qué? Porque yo entendía que la comisión organizadora debió haber llamado provincia por provincia. No decirlo a la luz pública. De buenas a primeras. O debió haber ido a una comisión con alguien de relevancia a decir allá lo que pasó. Ok, muy bien. Estoy de acuerdo. El cariño, el amor, el respeto es indispensable en la política y en todos los tratos posibles. Sí. Yo no entiendo por qué. A usted no le pareció bien la manera como se anunció, ¿no? De ninguna manera. Cuando debieron ir a cada provincia y decirle íntimamente pasó esto, miren los detalles aquí de cómo se hizo. Yo estoy siendo culpada ahora mismo de gente interesada y puedo decir que creo que de mí mismo adentro diciéndole al alcalde de Altamira que ha sido destutanado por las encuestas que fui yo. Sí. ¿Y fue usted? Claro que no. Pero si a mí me sacaron de la elección ejecutiva y yo me quedé igualita, yo dije, yo no soy cargo, yo soy Giné, Altagracia, Burnegal, Sociedad de Jiménez. Humilde mujer, trabajadora política porque me encanta, porque lo gozo, porque me revive, porque es una medicina para mí, porque me mantiene activa, viva. Sí. Me encanta, trato con la gente, me encanta que me quieran, eso como que me da... Qué bueno, que usted se da a querer. Me da vitamina. Qué bueno. Entonces, por eso, pero de ninguna manera, de ninguna manera creo que nadie debe maltratarse. El partido del PRM es un partido con muchas figuras con liderazgo presidencial. La que más me gusta es la de Luis. La de Luis. Está bien, porque él vio ahora, ahora están todos con Luis. No, 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 no. Eso es fácil. Te equivocaste. Jueguesela. Te equivocaste. Pues es la más fácil. Todo con Luis, es la más fácil, mi amor. Te equivocaste, yo tuve siempre con Hipólito. ¿Eh? Cuando era presidente. Y ahora, con Luis todos estamos. No, señor. ¿Eh? En la convención yo voté por Hipólito. ¿Quién en el 28? ¿Con quién está? Y yo, oiga, no, ¿qué es eso? Desde que llegue el 28. Ah, que tiene miedo. Yo aspiro a ser ministro de Interior y Policía en el 28. ¿Qué? Sí, aspiro a eso. Es fuerte. Usted aspira en el 28 que la nombre como ministro de Interior y Policía. Ojalá. Ojalá. Y usted tiene el FUS de la preparación para ocupar un cargo tan demandante como ese. Claro que sí. Bueno, oye, estamos en esto ahora. Dale, te muestro. Resulta que es muy importante para mí el que confiemos el uno en el otro. Y el presidente manda un mensaje con su mujer y su familia de equilibrio. Este país necesita eso, no un presidente que llegue a buscar muchachitas. ¿Y qué presidente ha hecho eso? ¿Y qué presidente ha hecho eso? Yo te estoy diciendo. ¿Y qué presidente ha hecho eso? ¿Y qué? ¿Y qué presidente ha hecho eso? No tengo que decir eso. Ah, pero, pero, ¿por qué? Pues presidente que llegue a buscar muchachitas. ¿Qué presidente ha hecho eso? Oiga, oiga, oiga. Presidente equilibrado, fijo en su familia. Sí, 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 sí. O sea, eso es algo bonito, sencillo, accesible. Eso es lo que hace falta. Yo espero que si usted no hubiese resultado favorecida con la encuesta hubiese dicho eso mismo del presidente y no tuviera la reventa. Yo ni sabía que no me iba a inscribir yo sola. ¿Eh? A mí me dieron tanta funda para quitarme el cargo. ¿Pero cómo? ¿Y quién? Usted estaba sola. ¿Quién le iba a dar funda? La persona que usted no quiere mencionar. Claro. Se cogió miedo la persona. ¿Qué le voy a coger miedo? Déjame ver quién era el compañero. Desde dentro del palacio. ¿Qué? Claro. Ay, es que la persona está en palacio. Ya no sé quién. O sea, y él y ella. Claro. ¿Y qué pasa que era que amiguito? ¿Y el ministro? No, no es ministro, paliza. ¿Eh? Imposible. Ah, no es paliza. ¿Y quién es? Paliza es mi fan a full. No, no, no. Es de nosotros, paliza. Paliza me llamó. Bien. Me dijo, ¿cuántas personas se inscribieron? Digo yo, yo no sé. Dígame usted, presidente, porque usted qué sabe. Paliza me fue a buscar mi casa dos veces. En el 2016 para que fuera diputada y en el 2020 para que fuera senadora. Para él poder salir a esa campaña. Exacto. Y su papá y mi marido. Sí, porque él fue senador 16-20. Y mi papá y mi marido eran muy amigos. Su papá era un hombre de una sola pieza. Sí. Un hombre encantador. Bien. Que en paz descanse, Juan Paliza. Yo lo tengo en gloria. Bien. Y Paliza es un muchachito que se ha superado. Sí. Y muy inteligente. Sí. Y me encantó cuando la Contraloría fue activada por Luis que él dijo, no, 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 espérense. Yo tengo todas mis cosas claras que están. Ajá. Bien. Vamos a ver si usted se la juega de verdad. No está quieto que no tiene importancia. Pero no, pero estamos hablando de Puerto Plata. No. Yo sé que usted tiene miedo en eso. Vámonos con lo que usted quiere hacer. No le vamos a tocar cosas que usted... Miedo jamás. Miedo jamás. Nunca tengo miedo. Lo que pasa es que no quiero bochinche. Quiero hacer mi cosa tranquila porque quiero hacer mi campaña en paz. ¿Entiendes? En paz y poner mis reglas porque yo soy la candidata ya. Sí. Pero espérense. Sí, pero el TEM Palacio. Del PRM. El TEM Palacio. ¿Qué? El PRM y los contrincantes de la oposición. Sí, tiene faja 0. Ah, yo caigo muy bien a la oposición. Danilo Medina dijo que a mí yo ponía por encima... Sé que los candidatos de allá sí porque yo hice campaña en la campaña pasada por encima de mi partido de la provincia de Puerto Plata. Lo dijo en público. Bien. Y ahora por... Él y Francisco Javier, los dos. Por la gran alianza de recate, ¿quién iría como contrincante suyo? Tengo dos. ¿Cuáles? O un apellido Brugal, Paul Brugal, que es mi amiguito. Bien. Sí. Y Walter Musa que me había dicho que no iba porque no iba a ser contíncante. ¿Walter Musa del PLD? Sí, sí, sí. El que le hizo... No iba y ahora va. Me había dicho que no iba porque no iba a ser contíncante mío pero parece que lo hicieron en eso, sí. Pero su hermano Waldito está conmigo. El hermano de él, de Walter Musa. Sí, sí, sí. Está con usted. Ese es como... Ese es como mi... Pero Walter Musa que no fue alcalde. Sí, sí. Él fue alcalde. En la capital. Pero ninguno de esos dos jóvenes tienen el espíritu, la pasión, el entusiasmo en el sitio adecuado. No voy a decir la palabra. Y el flow suyo. Que tengo yo para defender a Puerto Plata. Sí, porque usted no tiene eso. Y al país. Solo tienen los hombres. Claro. Yo tengo. Aunque no sea hombre. Solo tienen los hombres. No, señor. La palabra con C, yo tengo. Usted los tiene. Sí, señor. También. Usted tiene las gónadas. Sí, señor. Ok. La capital. Tenemos que ir, seguir con Carolina. Sí o no? Claro, ya lo sabe. Como debe ser. Ella lo sabe. ¿Qué es lo que pasa si Carolina no está decidida y no lo publica? ¿Por qué? Ya no hay más candidatos. Sí, pero ella no lo ha publicado. Ella no lo ha dicho públicamente en Voy a Hacer. Estamos en trámite que el partido déjela tranquila. Pero está hablando. ¿Cuál es el trámite? El trámite lo generó Hipólito. Tranquilo, ella tiene su fecha al límite ahora y va a salir ya. Pero ¿por qué no lo ha dicho? Si hasta el presidente ya dijo yo voy a la reelección. Sigue yendo a Tolosito inaugurando cosas, haciendo su papel de alcaldesa. Sí. Pero está haciendo fuerza porque quiere algo más. Pues déjela tranquila. ¿Cómo que déjela tranquila? Qué miedo. Tranquila. Usted no la ve bien a ella como candidata a vice. Yo creo que esta vez tiene que ser Raquel que se quede y Polito también está de acuerdo con eso. Y si Polito está de acuerdo ¿por qué generó un tranquilo? Porque él dijo ella logró su labor ahí ya. ¿De dónde tú sacaste eso? Él fue que lo dijo. No, no, no. Cuando él dijo que ella no debería repetir como alcaldesa. Exacto, él fue que lo dijo. Si no hacer otra cosa. Pero tú no sabes si él se dio cuenta ya. No he ido a verlo en estos días. Ya lo había dicho. Hipólito lo dice. Pero claro que sí. Lo dice de una vez. Claro. Yo no me imagino a Giné y a Hipólito enfrentados. Mira, yo era gobernador y le hice una huelga a Hipólito. Exacto. Porque el Palacio de Justicia de allá lo dejó León y a la mitad. y Hernani había acabado el de Macorí, el de Santiago, el de la Roma, todos. El ingeniero Hernani Salazar. Y el colegio de abogados hizo una huelga. Yo llamé a lo bispo y le dije, obispo, el padre Nicanor, acompáñenme a acompañar al colegio de abogados al paro porque yo no creo que yo deba faltar. Como gobernador ahora estoy de acuerdo con ellos. Hay que terminar para hacer justicia. Sí. Bueno, pues llamamos a Hipólito de ahí y me dijo ¿y qué es lo que pasa? Digo que estamos en huelga lo bispo y yo junto con el colegio de abogados porque queremos que termine en el paro de justicia. Me dijo anuncia ahí que el lunes voy. Muy bien. Se dice que la primera vuelta está difícil porque Leonel ha subido mucho y que con esta posible gran alianza de ellos del rescate del grupo opositor pues se le complica la primera vuelta al actual presidente de la República Luis Abinadel. según la encuesta en los números de ustedes Leonel le está haciendo un cuido grande. Luis está trabajando muy bien y estamos muy bien para irnos en la primera vuelta. Y el pueblo confía mucho. Los números le dan a ustedes para irse en la primera. Sí, sí, sí. Segurito que sí. Díganle la verdad. Y tenemos que seguir trabajando. Aquí debemos traer a los políticos y hacer los jurados. Vamos a tener una Biblia para que juren lo que digan aquí. Los políticos no juran ni escriben. No te dependejadas tú. No, 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 no. No, 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 no. No me pongas eso porque usted se equivocó. ¿Pero con cuánto se va? ¿Un 52, 53? Nosotros estamos seguros que vamos a ganar porque está haciendo el trabajo para ganar. Nosotros tenemos aquí una cobertura de cenaza que nunca había visto. Nosotros tenemos aquí la medicina de alto costo. Quiero darle las gracias al ministro de Salud y a Santiago Jacín por ser tan buenos funcionarios y a una gran cantidad más de funcionarios que están haciendo su trabajo. ¿Y la medicina de alto costo qué? Mira, yo quiero que tú sepas que se está dando un gran soporte. Un gran soporte. ¿En tratamiento para cáncer se está dando un soporte? Sí, sí, sí. Sí. Mucho, mucho, mucho. Pero... Lo que pasa es que muchas personas que quizás podrían adquirirlo también lo están, que están queriendo accesar. Pero fíjese. Entonces, tenemos la cobertura, dígame. Crecen mucho las clonaciones de la tarjeta Súperate. Cada día en ese plan de ayuda social. Crecen las dificultades. Hábleme de eso. ¿Qué es lo que está pasando con la tarjeta Súperate? Yo estoy pidiendo ahora mismo un discate en Puerto Plata. ¿Por qué? Precisamente para cuidarnos. A mí me hackearon mi cuenta. Ok. Desde Estados Unidos de una cárcel. ¿Pero es la cuenta de qué de Instagram? No, mi cuenta de Facebook. Ah, donde usted hace el en vivo. Sí, yo tuve que cambiarlo. ¿Y qué le estaban pidiendo? ¿Qué usted dice que le estaban pidiendo? Dinero de la cárcel de Estados Unidos. Me hackearon mi correo también, sí. Muy bien. Entonces yo pienso que nosotros tenemos la obligación de ver de qué manera esas cosas se corrigen y no se dan. Usted es muy beligerante, muy independiente, muy rebelde. Sin embargo... Yo me digo beligerante. Ok, ok. Confrontadora. Yo soy muy simpática. Simpática y confrontadora, según ven. No, no, no. Sin embargo, todos los préstamos que llegan usted lo aprueba. Lo que yo no voy a dejar que tú... Sin embargo, todos los préstamos que llegan usted lo aprueba y no lo cuestionan. Muchos de los préstamos yo los converso con el doctor No. ¿Quién es el doctor No? El ministro de Hacienda. Ajá. ¿Por qué el doctor No? Porque todo dice que no. Ay, yo... El doctor No primero fue a negociar la deuda a los organismos internacionales. Ajá. Y hoy en día, aunque se han tomado préstamos, estamos pagando menos intereses de esa deuda. Y muchos de los préstamos eran ya compromisarios desde el gobierno pasado. Por ejemplo, la presa de... del sur profundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, el metro. Pero el metro se está cayendo a pedazos aquí. ¿Tú lo sabías? No se está cayendo a pedazos. Hemos tenido sabotaje en el metro. O sea, ¿que usted cree que son gente que le está haciendo eso? Yo creo que no hay una investigación abierta y te puedo decir que el ejército está mandando a cambiar y a investigar profundamente los organismos de seguridad del Estado. Problemas que han habido ahí. Que en el metro hay sabotaje, dice usted. Intencional. Pero ¿usted cree que la oposición que son ex empleados? Yo no estoy acusando a nadie. Puede haber una persona con disgusto. Puede haber alguien que crea que está haciendo un favor, haciendo cualquier daño en ese sentido. No se sabe. Esa es la información que yo tengo. Entonces, usted ve saludable el ritmo de préstamo que lleva la República Dominicana y que todavía tenemos capacidad de soportar la carga de tantos préstamos. Que son odiosos los préstamos. El Banco Mundial nos ha felicitado. El mismo gobernador de San Juan. El Banco Mundial tiene interés por eso. El mismo gobernador del Banco Central del gobierno pasado nos está felicitando. El gobierno pasado puede ser el mismo de ustedes. Estoy diciendo que es el mismo. Ustedes tienen el mismo. Exactamente, el mismo. No me diga gobierno pasado, senadora, porque está el mismo. De todos los gobiernos exactamente. Está ahí, es el mismo. Él tiene que felicitarlo porque pertenece a este gobierno. Él pertenece a todos los gobiernos de donde está. Exacto, pero pertenece a este no me diga que no me confunda la gente con que es del gobierno pasado, porque es el mismo de este gobierno. Estamos haciendo las cosas de manera correcta y estamos teniendo ahora mismo un per cápita aceptable en aras a la precariedad y a lo difícil que se ha puesto el mundo. Una persona que importaba antes en un furgón que costaba 3 mil dólares ahora cuesta 30 mil. Tenemos problemas serios con el petróleo. Estamos subsidiando el petróleo. Sin embargo, senadora, tenemos una prima del dólar controlada. Es más con tendencia a la baja que a la subida. La tenemos controlada. Tenemos un bajil de petróleo que ha bajado sustancialmente. Subió. Subió un chin. No subió. Pero es más lo que ha ganado más lo impuesto que se gana por los combustibles. Pero no se ha visto entonces cuando baja no se ha visto. Pero no se ha visto. No hemos visto eso y no le hemos visto a usted denunciando eso. Ahí tiene usted como un miedo una cosa. Yo decía que hace falta explicación. Claro. A la gente hay que decirle. Yo hablaba por ejemplo con las personas desde el norte con Andrés Cueto y le decía tiene que reunirte con los gerentes para que ellos expliquen. La gente firma un contrato de luz y no se da cuenta que en la parte de atrás dice que de cortarle la luz habiendo apagado su recibo tiene que desarcirle tres veces el valor de esa factura. pero la gente no lee y para eso es mi programa para edificar. Entonces los funcionarios tienen que ser funcionarios públicos de verdad. Ser humildes. Yo por ejemplo estoy pidiéndole ahora mismo a la Junta Central Electoral que un joven que tiene un primer empleo no aparece en la data de los bancos. Entonces la Junta lo manda que venga a la capital a buscar un certificado o pero autorice a la Junta Provincial para que ellos puedan hacer un certificado. Muy bueno. Ahí usted ese punto es suyo. Ahí usted la pegó. Sigo. Siga. Ahí la pegó ahí. La superintendencia de bancos debía instruir a los bancos para que tengan la data actualizada y no esperen cada cuatro años para actualizar la data porque mucho dinero ganan ellos. Entonces hay que ver de qué manera se pone de acuerdo la Junta con los bancos. ¿Usted qué aspira en el 28 a ser la ministro de Interior y Policía? ¿Usted está inconforme o está conforme con la gestión que está haciendo Chubacca actualmente? Se está haciendo su trabajo. Poca cosa, entiende usted. Su trabajo. Yo no he dicho que poca cosa. Yo le pregunto. Yo estoy diciendo que me gustaría. No estoy criticando a nadie. Se está haciendo un esfuerzo. El presidente está yendo a dar la cara. Nosotros tenemos en Puerto Plata una ciudad segura. Sí. No quiero echarle mucho piro por el coronel porque ahorita me lo quitan y me lo quieren por otro lado. tenemos un general de la Fuerza Aérea excelente. Allá hay una sinergia maravillosa y allá hay seguridad en Puerto Plata. Usted dijo en una ocasión que el presidente tenía que escuchar el rumor, el clamor popular frente a algunos ministros. Actualmente. Yo tengo algunos que me gustaría que le dieran su... ¿Cuáles ministros? ¿A usted le gustaría que le dieran una vacación? Que salieran de su escritorio un poquito a pasear más. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el medio ambiente tiene que pasear más, un poco más. Ok, bien. ¿Quién más? Otro ministro que usted entiende que tiene que dar un paseito. Tengo uno que está bravo conmigo. ¿Cuál? Porque le echó la culpa a las Eres del problema que había de la energía y yo pienso que eso no era el discurso del señor... ¿Energía y Minas? Del señor ingeniero de Energía y Minas no era el discurso de él. No. No, no. De ninguna manera. ¿Quién más? Algunos que usted entiende que hay que relevar lo que usted dice no están... Eso es asunto del presidente. No, no, no. Es la opinión suya. No, no, no. Que usted respeta porque está ahí. Pero que no hay que... Que usted no está conforme. A Chu no hay que darle un paseo. Aprovecho para hacer un llamado. ¿Está contenta con Chu? Sí. Chu es mi amigo. Tiene que estar contento con él, el presidente que trabaja con él todos los lunes. ¿Y a usted le gusta? Bueno, es mi amigo. Pero yo entiendo que debemos aquí entender que esto es responsabilidad de todos. Yo oía diciendo a Minto Ray Guevara esta mañana en una charla magistral que dio en el Salón de la Asamblea Nacional que la constitución está ahí y las leyes están ahí pero es responsabilidad de todos. No es mía sola porque es muy bueno tú aquí en este programa criticando a todo el mundo. Coge un cargo político acepta a uno. Ah, pero no quiere, ¿no? No, es que yo desde aquí traigo a todas las instancias a todas las personas que libremente se les cuestionen y se expresen para señalar cosas que debemos arreglar en esta sociedad. Nosotros somos políticos 24-7. Sí. 24-7. Sí. Yo ahorita quiero agradecerle a la directora de Robert C. Cabral porque yo la llamo y me tomo la llamada. Perfecto. Excelente. Bien. Claro. Ve, la traemos aquí para que usted promueva lo que entiende que es positivo dentro de esta gestión y que lo que no es positivo usted tenga el valor de señalarlo. del Ministerio de Turismo para pedirle a mi amigo David Collado. Sí. Su amigo. Somos pan ahora. Amigo. Buen trabajo está haciendo David Collado. Usted debe tener un problemita con David anteriormente. No quería que visitara Puerto Plata, ningún problema. Lo visitó y yo quiero que vuelva ahora de nuevo. Bien. David Collado, buen trabajo está haciendo. ¿O no? Claro. Perfecto. Vengo del Ministerio de Turismo. Yayo en aduana. Fajao. Sí. Muy buena labor. De los mejores Yayo. En la niña única. Muy bien. Te encanta mucho Chapiro. No, no, no. Pero estoy reconociendo. Ah, pero como quieres malo. Me dicen que lo critico. Van reserva. Van reserva. Excelente también. Excelente. Van reserva. Uno que yo critiqué porque lo confusieron y acabé con él en el Congreso. ¿Quién? Wellington Arnón. Me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque yo entendía que debía ser un ingeniero que manejara esa cartera porque toda la vida INAPA ha sido manejado por ingenieros. Oye, ustedes reformaron la ley solo para poner un abogado a dirigir una institución. Él no es abogado. ¿Eh? No es abogado. Pero que tampoco es... Bueno, está haciendo muy bien porque me encontré en su... en INAPA los ingenieros que trabajaban con Emilio Almonte se asesoran, escuchan, oye, buscan lo que saben. Lo que hace es dirigir y ha hecho una labor excelente. Mira, y la energía ya se le va mucho la luz de Puerto Plata. No, no se va tanto allá. Y no le ha subido mucho la energía. Sí ha subido, claro. Ah, pero un paradiso. Pero déjame decirte algo. Según la senadora Puerto Plata es un paradiso. Déjame decirte algo, ¿eh? Vamos a mudar la capital para Puerto Plata. La energía ha subido porque el tiempo de calor es terrible. Y la gente tiene que saber contar, mirar su contador. Ese es parte de lo que tiene que hacer la gente de las EREs. Enseña a la gente a medir su contador y a ver cuánto está gastando. ¿Cuánto es un abanico? Antes, en los cuadernos, ponían la tabla. Pues póngale ahora en la factura atrás cuánto cuesta un abanico por mes. Usted lo prende. Póngale cuánto cata una nevera, cuánto cata una plancha, un blower. Siendo honesta, para usted... Toda la vida honesta. Para mejorar el desenvolvimiento del Senado. ¿Qué usted entiende que se debe hacer? Cosas que usted entiende que una autocrítica que usted le hace al Senado de la República. ¿Y por qué tú crees que yo critique al Senado? Ah, pero... Está trabajando muy bien. Pero, Jenny, ¿qué miedo es? Yo estoy aquí, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a proteger. No tiene que ayudarme nadie. ¿Cómo que no? Pocha de gala. Yo me ayudo sola. No, no, no. No es fácil. No, no, no. Esta tipa no es fácil. Yo la quiero. Porque es buena. Lo mejor que puede el Senado. Lo mejor que puede. Está yendo a la provincia. Yo hice una sesión extraordinaria en mi provincia en el 184 aniversario del cumpleaños de Gregorio Luperón. Fue lindísima con los ex senadores que me acompañaron. Mapu me acompañó. Me acompañó Francis Vargas de la Fuerza del Pueblo. Bien. Me acompañó Cuky Silverio del Partido Reformista. Mi marido, que fue senador, me acompañó por obligación. ¿Y por qué por obligación? Porque ya lo tenía ahí. Claro. Ya lo tenía ahí. Sí, sí, tú lo sabes. Te lo dije. Entonces, resulta... Resulta... Óyeme bien. Recuerda que usted tiene ahora un compromiso de venir aquí cada 45 días. Ay, me encantaría. Claro que sí. Ah, qué bueno. Vamos a poner a mensual. Mensual. Para que rinda cuenta de su labor congresional. Sometí un proyecto de ley para quitarle el impuesto a los marcapasos. Ay, qué bien. Muy bueno. A los esténs. Oye, pero me lo dejaron caer en la Cámara de Diputados. Anda al diablo. ¿Qué fue? Bueno, tú sabes que hay interés de gente que trae esa cosa. Ajá. ¿Qué traen en qué? Ajá. Que traen los esténs. Que en la Cámara de Diputados hay interés. No, señor. Yo no he dicho eso. ¿Y dónde? Usted dijo que tú supiste que hay interés pero se cayó. Yo dije que hay personas que no están de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces le afecta a su negocio. ¿Cuál negocio? Ajá. Ah, pues usted está de media tinta. Yo acabo de presentar un proyecto quitándole los impuestos a los marcapasos y a los desfibriladores y le pido a los legisladores de la Cámara de Diputados que de nuevo lo mande para allá para que me lo aprueben, por favor. Muy bien. Igual que la de incentivo al turismo náutico. Muy bien. Claro. O sea, gracias que te calme. Sí, sí, pero hámoslo con la del marcapaso que es más humana esa. Mientras tanto. Sí, sí. Esa, vámonos con esa. Giné. Yo voy a trabajar para que me lo aprueben esa. Autorizo a que se lo aprueben a la semana. ¿Qué usted hace para mantenerse así? ¿Cómo así? Con esa vitalidad bella. Ay, no, yo nací con esa vitalidad. Ese tinte vivo. Vivito. ¿Cómo que el tinte vivo? ¿Tinte? Ese tinto vivito. Esos son unos... Unos highlights. Unos highlights, tics. Claro. Para asumirme la moral que se me vea la cara menos larga. No. Usted no se ha hecho nada en la cara, No puedo porque entonces me vería mal. No le veo nada. No, 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 no. Senadora. Además de que yo tengo miedo a la anestesia. Quería ser médico pero tú sabes que todos los que quieren ser médicos son pendejos pero me encantaba curar todo lo que tenían guayones en los motoconchos. A todos me encantaba. Pero resulta que no pude porque llegó el SIDA. Gente por la que usted y ahora simpatiza. Comunicadoras. Por la que usted simpatiza. Yo simpatizo por todo el mundo. Por la simpat... Es que le gusta. Por la que usted... Que usted es admiradora de alguna comunicadora. No me diga que usted simpatiza. De ese populismo que usted no simpatiza por todo el mundo. ¿Quién se atreva? Tú sabes lo grande que van a verte contigo aquí. Tú no lo dejas hablar casi. No. Él es el jefe. El es el pollo de esto. Gine, pero tú me hieres cuando tú me dices eso. Tú me hieres. Me parece que se pone tímida, Gine. Entonces yo te apago. No, hay que dejarlo. Deja lo que hable. El dueño es el que paga. No, no, no. Somos compañeros. Acuérdense, compañeras. Compañeras. Gine, gracias. Me encanta que la mujer participe. Siga bella. Me encanta que quedemos bien. Sufro cuando una mujer mete la pata porque la metemos todas. Y me encanta ese premio que le acaban de dar a una señora, no me acuerdo de la procedencia ahora mismo, porque hizo un estudio, un análisis de cómo la mujer en el mundo está preparada, cómo devenga un sueldo inferior a los hombres. Sí. Y este es el mundo donde las mujeres tienen que mantener el equilibrio. Yo no hago nada con querer competir con mi marido o querer competir contigo, sino tratar de ganarme, los ser iguales. Cierto. Entonces yo pienso que se trata de la competencia y eso se puede... Yo le quito las medias a mi marido en mi casa. ¿Cómo usted hace para mantener a su marido contento, enamorado de usted? Yo le quito las medias cuando llego. No se me quita ningún y de ahí puede salir algo muy importante. ¿Usted le cocina? Él me cocina a mí. ¡Ay! Así los domingos él cocina. Ah, pero un mamita el tipo. Sí, sí, sí. No, ese tipo no es nada fácil. Mamita. Nada fácil. ¿Pero usted cree? El que conoce a Chío Jiménez Mezón me va a condecorar a mí por soportar los 50 años. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. ¿Por qué? Ah, pues no es fácil, mío. ¿La cela? Nada fácil. Celo, imposible. Ya no. Confianza nunca en la vida ni yo a él. Nunca. Cuando él fue ministro de Obras Públicas me llamó su secretaria que era de Puerto Plata que le heredó de Alsina. Sí. O sea, historia patria. Tú no estabas nacida, yo creo. Eso fue en el 1977, 78. No. No. Y resulta que la secretaria muy amable me dice mira, cualquier cosa que tú quieras saber del despacho estoy a tu orden. Le dije, oye, la próxima vez que me llames para tú ser supervisora de mi marido en su despacho te va a ir del cargo porque a mi marido lo superviso yo. ¡Ay! Ahí está. Nadie tiene que ayudar a supervisarlo. Nunca lo he encontrado raro, haciendo algo raro. Un día llegó con un pintalabio por aquí. ¡Ay! Sí. ¡Ay! Y él es muy alto. ¡Ay! Entonces yo dije con una chiquita con Iván Peralta. ¿Qué yo hago con este borracho? Ajá. Que llegó con trago. Ajá. Era senador si llegó de Santiago de una actividad. Sí. Y para yo no ponerme de ridícula echar el pleito con un borracho ¿qué le digo? Sí. Y le dije tú no te vas a ir con una gente que no fuera una enana. ¡Qué suerte! ¡Ya! Y él me miró como quien dice ¿y con qué me salió esta? Subió a la escalera para la habitación en cuatro pies. Yo no lo ayudé. Ajá. Y al otro día me puso con espuma de afeitar. Te amo. ¿Ya? Ya. ¿La mareó ya? Mira, es un lince. Es un león el tipo. Sí, sí, sí. La mareó. Compartió con su enana. Cuando llegué al baño con su gigante. ¿Quién sabe ser enana? ¿O era sentar la pierna? Otra cosa yo no averigué. Yo lo que sé es que me puso te amo en el espejo y ya yo feliz. Sí, mija. O sea que, por ejemplo, él le cocina en bóxer. No, no, los domingos es que él cocina. Ah, ok. Muy bien. Es muy activo. Tiene un canal que se llama Turinor de televisión. Bien. Tiene una finquita Sembramos Plátano. Ah, bien. Y ahí yo hay que yo me recojo los becerros para yo ubicarlos y darlos porque así me ahorro. ¿Verdad? Y rifen ese becerro. Ay, 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 ay. ¡Rifen! Gracias, senadora. Gracias a la senadora Giné Buligar. Hasta aquí, señores. Politiqueando RD. Muchas gracias.